A los compañeros y a las compañeras de Tatuí TV, felicitaciones por sus primeros 12 años de existencia. Ustedes son para nosotros y nosotras una muy importante referencia de comunicación popular y revolucionaria, de comunicación hecha desde las bases populares. Muchísimas gracias por estar allí haciendo registro de las luchas del pueblo y además haciendo una muy importante labor de recuento histórico. Trayendo oportunamente la palabra siempre clara del Comandante Chávez. Son muy importantes ustedes para todas las luchas que están por venir. Así que les auguramos larga vida y buena lucha. Un fuerte abrazo.